La capital irlandesa se ha convertido en punto de referencia para el Encuentro Mundial de las Familias que se ha celebrado del 21 al 26 de agosto bajo el lema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. Un evento internacional que ha contado con la presencia del Papa Francisco y de miles de fieles y familias venidas de todas partes del mundo que se han congregado para rezar y celebrar el significado y el valor que tiene la familia para la sociedad y para la misma Iglesia. El Papa Francisco ha presidido esta fiesta de la familia en el Croc Park ante miles de personas que le estaban esperando. Durante el encuentro se analizaron los retos y desafíos que la familia tiene por delante haciendo una mención a la exhortación a Moris Laetitia en la que el Papa ha reconocido la belleza y la importancia de la familia con sus luces y sus sombras. El Papa también pidió perdón por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia, en especial los abusos cometidos contra menores. El perdón fue uno de los temas que resaltó y definió como un regalo especial que Dios nos hace para curar nuestras heridas y acercarnos más a los demás y a Él. En este sentido, el Papa animó a las familias a practicar con gestos pequeños y sencillos de perdón que se renueven cada día para así consolidar una sana y fuerte vida familiar. Para finalizar, el Papa quiso enviar un claro mensaje a la Mesa de Cláusura en el que alentó a las familias a hacer transmisos la esperanza para que se sienta a tu mamá, dándote signos y no te evangelizas. ¡Suscríbete al canal!